Cine en el radio. En Rosario, 89.5. Bueno, hace mucho tiempo que nosotros venimos siguiendo lo que está pasando en el sur con estos, nosotros ponemos siempre entre comillas mapuches que son, para nosotros son lisa y llanamente delincuentes. Venimos siguiéndolo hace mucho y con increíble asombro, pero no podíamos entender, no podemos entender cómo esto se sostiene en el tiempo, sin ninguna, iba a decir, sin ninguna intervención del gobierno. En realidad, desafortunadamente, es con intervención del gobierno, pero a favor de los delincuentes. Ahora esto ha tomado un poquito más de volumen público en Buenos Aires, y esto puede ser que haga mover un poquito las cosas. Me refiero a lo que está pasando en Río Negro, a lo que está pasando en Villa Mascardi, a la carta del presidente, ayer una carta que además está mal escrita. Después vamos a dedicarle un párrafo a eso, porque es anecdótico dentro de esto, la forma en que el presidente de la nación le manda una nota a la gobernadora de Río Negro. Bueno, hoy les decía Fernando González en Clarín, escribe un artículo, que la verdad no leí el artículo, pero el título ya me pareció bueno, el Estado presente o ausente según le convenga a Alberto. Porque la explicación que da para no mandar fuerzas federales al sur es, para mí, sencillamente ridícula. Esta gente está desafiando la organización política de la Argentina como país, y además con violencia, y el Estado Nacional dice que no tiene nada que ver. Una cosa que parece insólita, parece de locos. Nosotros vamos a volver a conversar una vez más con Diego Frutos, que es propietario en Villa Mascardi, y es un poco el que va liderando el reclamo para que el Estado haga algo, pero algo por los buenos, no por los malos. ¿Qué tal Diego? Marcelo Fernández en Rosario, buen día. Hola Marcelo, buen día. ¿Cómo están ahí? Bien. Bueno, y culmina la carta de puño y letra, poniendo con afecto, ¿no? Qué caradurés. Parece una broma, ¿no? Así es, sí, sí. ¿Cuál es el estado de situación hoy, Diego, allá en Villa Mascardi, en el sur en general? Bueno, en Villa Mascardi lo que están haciendo ahora, dado que están faltos de personal, porque se han ido varios muchachos para la zona del Bolsón, sí, de lo que es Cuesta del Ternero, y están instalados ahí, donde de noche hacen estos actos incendiarios. Lo que está sucediendo en Mascardi son los cortes de ruta, así en forma esporádica, durante el día van cortando a su criterio, deciden quién pasa, quién no, apedrean obviamente a los que ellos consideran que se pasaron de la raya, bueno, ni hablar de los vecinos, ¿no? De nosotros. Pero bueno, no avanzaron más porque en cierta manera yo les puse freno, y al ser visible de alguna manera mi figura, a ver, ¿por qué soy yo? Recién describía que yo estoy comandando, no, el asunto es que en el avance estoy yo, o sea, cuando ellos deciden seguir tirando alambrados, el que tiran es el mío, soy el único, después siguen los otros vecinos, y aparte soy el presidente de la Junta Vecinal, soy el que firma los comunicados contra ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que me tienen en la mira de alguna manera. Diego, escuché que te preguntaron hace algunos días atrás por cuál era el posicionamiento, o cómo se estaba comportando la gobernadora, vos dijiste al principio bien, después mal, da la impresión de que ahora otra vez está tomando algún volumen, ¿cómo están las autoridades regionales a esta altura del partido? Y yo a la gobernadora la veo tibia, la veo como que no, realmente no se pone firme, solo en declaraciones, pero en los hechos concretos nada, yo, por ejemplo, hay una orden de desalojo del Obistado de San Isidro, que lleva un año, y cada vez que habla con nosotros, bueno, muy esporádicamente, obvio, yo no la molesto para nada, es ella la que me llama, le digo, bueno, la orden, no, estamos evaluando la táctica, la estrategia, no es fácil, no queremos que ocurra otro hecho sangriento, le digo, pero es que no debiera ocurrir, acá no es, los dejamos porque si no hay que matarlos, no, no, hay un abanico de posibilidades inmenso para hacer efectivo un desalojo, que por empezar, hay que hacerlo de arriba de la montaña hacia abajo, y no de abajo hacia arriba, como lo han hecho siempre, y que, nada, nunca tuvo su éxito, porque lo único que hacen es espantarlos hacia arriba, se vuelven a pertrechar, con víveres, con gente que los asiste, con armas, y eso fue lo que ocurrió el 25 de noviembre, aquello de 2017, sábado, donde el desalojo había sucedido un jueves a la mañana, 23 de noviembre, de madrugada, cinco y media de la mañana, los más atléticos se refugiaron arriba de la montaña, y un sábado a la tarde, atacaron al grupo de albatros, que estaban en custodia del lugar, y ahí fue donde falleció trágicamente Rafael Nahuel, que había llegado la noche anterior, el sábado, perdón, el viernes a la noche, que lo quieren instalar como un mártir, bueno, nada, un mártir es una persona que sufre y lucha gran parte de su vida por un ideal, por una causa religiosa, quizás, bueno, acá no hubo ningún mártir, solo fue que contrataron a un chico por 500 pesos diarios, de aquel momento, que era una suma interesante, y bueno, no estaba preparado para un enfrentamiento, porque le dieron un arma, y falleció, de una manera trágica, ¿no? Diego, a ver, para plantear los dos grandes temas, esta gente, que se dice ser mapuche, desconoce la organización política de la Argentina como país, eso que estoy diciendo, ¿es correcto? es así, lo han demostrado, no solo en sus comunicados, sino en sus videos, contra la gobernadora, cuando la apedrearon, usted no es autoridad mía, mi machi, mi lonco, son mis autoridades, nosotros no pertenecemos a la Argentina, bueno, así todo, bueno, obviamente, tienen sus planes sociales, tienen todo un compendio, todo lo que pueda haber de asistencia, no solo, porque también provincial, a través de la escuela, de los niños que van ahí, le dan cajas de alimentos, no rechazan nada de todo eso, ¿cómo, perdón? no rechazan nada de todo eso, por no pertenecer a su... ¿cómo van a rechazar? no, no, se asisten, y también a través del INAI, los fines de semana, que viene la camioneta oficial, con el señor Luis Pilquimán, que es el vicepresidente del INAI, que tiene sus sobrinos metidos en la toma de Mascardi también. Bien, ese es un aspecto, y esta explicación sola, ya justifica la intervención de fuerzas federales, esto es lo que acabamos de decir, gente que ataca de manera violenta, y rechaza la organización política de la Argentina, punto, eso ya para mí es tema cerrado. Ahora, el otro gran aspecto de esto es, ¿por qué el gobierno argentino banca este tipo de cosas? ¿Por qué lo sostiene? Porque, inclusive me parece que ya, hasta este punto, se ha llegado de una manera, y ya, si vos querés, desde lo político, me parece que lo empieza a perjudicar, ¿qué es lo que está atrás? Escuchábamos incluso, alguna hipótesis, de Elisa Carrió, que dice que esto, tiene que ver con, una cuestión inmobiliaria, más adelante, y que el gobierno, qué sé yo, qué sé cuánto, no sé si está nacido o no, me gustaría escuchar, tu punto de vista, ¿por qué crees que, esta situación tan insólita, tan inaudita, es apoyada por el kirchnerismo? Bueno, mi punto de vista, es que, tenemos un gobierno nacional, plagado de, montonerismo residual, que está, muy romántico, con los pueblos originarios, y que se quedaron, con ganas, de hacer de las suyas, ¿no? Gente de hoy, de 70, 80 años, perdía, vaca narvaja, uno menos conocido, que se llama, Eduardo Suárez, que es el que viene a asistirlos, en forma personal, bueno, la misma mujer de vaca narvaja, y que, bueno, dentro del gobierno, nosotros tenemos ministros, secretarios, hijos de, ¿no? Que están, no sé, sienten, como ese romanticismo, esas ganas, de, de querer hacerse, de las cosas, como en la revolución, de los años 60, el montonerismo, que sufrimos, como país, en aquella década, ¿no? O sea, por una cuestión, ideológica, en definitiva. Tal cual, sí, es ideología, total. Pero, esa ideología, de vaca narvaja, de perdía, de Suárez, ¿es, es, es suficientemente potente, para arrastrar, a todo un gobierno, hacer, y a decir, las, las, las cosas, que está diciendo, Aníbal Fernández, por ejemplo, o Alberto Fernández, decir esas, esas, esas tonterías. son amigos, Eduardo Suárez, Suárez, no, no Suárez, con un, sino, Sí, sí, Suárez. Ah, Suárez, sí, 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 que es el que los asiste, en forma directa, ¿no? El que está en los juicios, bueno, en la defensa de ellos. Es, era, bueno, es íntimo amigo de, de Frédéric, de la dupla Frédéric y Fuchs, que ya no están, a ver, ellos venían acá, bueno, por de pronto decirte que cada vez que venía Fuchs a Villa Mascardi a ver a esta muchachada, ¿no? este, la noche siguiente siempre nos incendiaban una nueva casa, ¿no? ¿Qué mensaje le daría el señor Fuchs para que coincidiera tal situación? Por suerte los echaron a las patadas, pero bueno, siguen haciendo, siguen estando, por más que los hayan echado, están metidos, y bueno, algún beneficio futuro, que es lo que comenta Elisa Carrió, entiendo que debe haber, porque ellos quieren, como Mascardi allí ha sido la villa más relegada en desarrollo, me refiero a que las cinco villas que tenía el Parque Nacional, Villa Transpul, Villa Langostura, Villa Yaoyao, Villa Cató, el resto fueron, tuvieron un desarrollo importante a nivel turístico, Mascardi quedó relegada, somos muy pocos los vecinos, y bueno, puede ser, al ser un lugar débil, pero a la vez, es un paraíso, como dicen muchos, se da una situación, bueno, insólita, lindísima, de bosques, naturaleza, plantas, flores, una flora fauna también, es algo muy lindo Villa Mascardi, para los que no lo conocen, bueno, en este momento, os recomiendo que no vengan, de forma turística, pero los que lo conocen, saben de qué estoy hablando, Bueno, Diego, espero que, que el volumen periodístico, que ha tomado esto, a esta altura, no, no, no decaiga, hasta tanto no se encuentre una solución, me imagino que vos no la estás viendo cerca, la solución, me imagino, hace mucho que estás peleando, este, pero bueno, esperemos que sí sea, nosotros vamos a seguir cerca, de ustedes, cerca tuyo, te vamos a seguir preguntando, por lo menos, para que acá en Rosario, alguien, alguien le preste atención a esto, ¿no? Muchas gracias por el testimonio, otra vez. Por lo menos, esto sirve para que la gente, en general, incluso los mismos kirchneristas, los votantes, se están dando cuenta, de que esto es un disparate total, y yo pedirle a los ministros, a los secretarios de Estado, que están haciendo declaraciones, ¿no? Por favor, dejen descansar en paz, a Santiago Maldonado, y Rafael Nahuel, no los utilicen más, como artilugio, para defender sus ideales, está totalmente corroborado, después de tantos años, como fue lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel, a mí nadie me lo puede contar, porque yo estuve ese sábado a la tarde, un día muy caluroso, entonces, que no me vengan a decir, lo asesinaron por la espalda, dejen descansarlo, a Rafael Nahuel en paz, y por favor, de una buena vez, señor ministro Aníbal Fernández, mande los efectivos, como debe ser, y no mande más gente, de la PDH, o de organismos, para dialogar, manda gente, que quiere dialogar con nosotros, no, nosotros dialogaremos, el día que cese el delito, no, no antes. De nuevo, muchas gracias Diego, muy amable. Muy amable a ustedes, gracias por estar. Adiós, hasta luego. Conversábamos con Diego Frutos, aquí en CNN, Radio Rosario, Diego es propietario de, propietario en Villa Mascardi, en el sur, está en el primer, la primera línea del frente de batalla, con estos, abro comillas, mapuches, cierro comillas, barra, delincuentes. y nos cuenta, en primera persona, cómo son las cosas. El presidente ayer, mandó una nota, le mandó una nota, a la, a la gobernadora, a Anabela Carreras, de Río Negro. Claro, hoy Adrián Amado pone, cuando hasta el corrector de Word, no te funciona, porque la nota, está mal escrita, tiene un montón de comas, por ejemplo, por todos lados, donde no corresponde, una cosa vergonzosa, son brutos además. Porque, no puede el presidente, terminar de puño y letra, firmando además, poniendo con todo afecto, parece una broma. O sea, está todo mal, esto, está mal escrito, está mal que le ponga ese final, está mal conceptualmente. Todo mal. Qué desastre, por favor. Increíble. Nosotros no tenemos problemas, y nos lo creamos todos los problemas. Nos compramos todas las cosas, que andan dando vueltas. Yo me imagino, a lo mejor, se ponen a pensar y decir, che, esto, que no es nada, no es, ¿cómo lo podemos transformar, en un problema? Y hay en algunos casos, en donde hay que tener mucha imaginación, para generar un problema, de algo que no lo debiera ser, y que está tan nítido. No, pero tenemos una imaginación, increíble. que no lo debiera ser, 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 Gracias por ver el video.